No cuentes tu vida es una ambiciosa novela que trata sobre la complejidad de la vida y de los difíciles tiempos que nos ha tocado vivir a través de dos países distintos, España y Rumanía y de tres generaciones la que sufrió el exilio tras la guerra, la que protagonizó la transición y la que se enfrenta a un futuro incierto a causa de la crisis. Está contada a través de una familia que sirve como prototipo de un país entero trata ofrecernos la moral de que todas las generaciones, por muy diferentes que sean deben tratar de entenderse y complementarse entre sí esforzándose por ayudarse, respetarse y cuidarse. El argumento gira en torno al cuaderno que escribe Juan Montenegro en el que le cuenta su vida a su hijo por la imposibilidad de tratar con él sin entrar en conflicto conforma un despliegue de su propia experiencia en el que comparte el protagonismo su hijo Ramón, su mujer Lola Mariana, que es la joven romana que cuida de la casa y las dos abuelas con sus respectivas historias. Le doy muchísimas gracias a Alicia por su estupenda presentación y a todos vosotros, vosotras por invitarme a estar aquí una vez más para mí es un gusto hablar en vuestra compañía de mi último libro que se titula No me cuentes tu vida voy a hacer un breve resumen de lo que yo he querido plantear con este libro el sentido de haberlo escrito y después pues abrimos un coloquio, hablamos, discutimos que es lo más interesante No me cuentes tu vida es una frase que alude en primer lugar a los malentendidos generacionales es ese tipo de frase que nosotros algún día le dijimos a nuestros padres cada uno de nosotros cuando hablaban de sus recuerdos y lo que algunos de nosotros oímos que nos dicen nuestros hijos ahora no me cuentes tu vida es una frase que alude en primer lugar a los malentendidos generacionales esta historia, esta novela se desata a través de una historia de amor el protagonista vuelve a su casa de forma inesperada y se encuentra a su hijo acostado con la chica que ayuda en casa la chica que trabaja en casa, la empleada del hogar que es Mariana, una chica rumana que está trabajando con ellos el padre se enfada, como es lógico al ver a su hijo acostado en la cama de matrimonio de los padres con la criada y se establece una discusión donde él empieza a decirle que en Andalucía, donde él nació al final de los años 50 los señoritos se acostaban con las criadas, abusaban de las criadas y que eso él lo vivía como un acto de prepotencia de falta de respeto, de abuso de autoridad y el hijo, que es un joven que ha nacido en los años 80 en Madrid pues se queda con los ojos muy abiertos con la boca muy abierta y le dice, pero ¿qué tengo yo que ver con un señorito andaluz de los años 50? no me cuentes tu vida entre otras cosas porque la relación que él tenía desde hace tiempo en secreto con la criada era una relación que iba en serio y que articula después buena parte de la novela esa es la primera zona de significación del título los manifestos generacionales las discusiones que se establecen entre un padre y su hijo porque responden a educaciones sentimentales distintas es normal, porque la educación sentimental depende del tiempo histórico donde cada uno se ha educado el padre es un poco charlas mi editor Ángeles Aguilera que está por ahí dice que el protagonista del libro es un poco neurótico y un poco charlas se pasa la vida haciendo comparaciones entre la generación en la que él se educó y el mundo actual y no para decir que cualquier tiempo pasado fue mejor que eso es una tontería, siempre sino para demostrar la desorientación de un mundo vertiginoso siempre las educaciones sentimentales cambian pero a veces la historia se precipita porque no solo pasa el tiempo sino que pasa la historia también y en España las educaciones sentimentales se han convertido en un verdadero abismo porque aparte del paso del tiempo y la diferencia de años en España se ha vivido una situación de historia general que es la revolución tecnológica el protagonista se crió en la calle el hijo se ha educado encerrado en su casa delante de una pantalla de ordenador pero además hay también un cambio histórico profundo en eso que nosotros llamamos la transición no solo se produjo un paso de una dictadura a una democracia hubo un cambio antropológico y social mucho más fuerte que fue el paso de una sociedad subdesarrollada a una sociedad adaptada al capitalismo más avanzado y al consumo más desatado cada época con sus contradicciones pero épocas verdaderamente distintas y ese es el sentido de las comparaciones un poco neuróticas del padre el padre se educó en la calle viviendo en Pandilla en un barrio de los suburbios de una ciudad provinciana donde estaba la pobreza donde muchas familias del barrio tuvieron que irse a trabajar a Barcelona o a Alemania para huir de la pobreza donde los niños estaban en la calle tirándose piedras cazando ranas al final consigue entrar a trabajar en una escuela de música el hijo muy orgulloso invita a los padres a que vayan a verla en un concierto con motivo de navidad que hace la escuela de música en Alcalá donde ella va a tocar el piano va a tocar el violín y van todos dispuestos a decir que guapa es Mariana en realidad era una música estupenda es una música estupenda que suerte ha tenido nuestro hijo que bien, que pocos prejuicios tenemos no somos racistas no nos importa que nuestro hijo se case con una chica empleada de hogar somos estupendos esto marcha de manera muy feliz y cuando está en todos esperando que el padre se le caiga la baba diciendo que bien toca Mariana pues el padre sufre una conmoción imprevista por otra cosa porque junto a Mariana aparece un coro de adultos de Alcalá y aparecen unas señoras vestidas de traje largo traje típico de coro muy elegante un traje negro y él de pronto empieza a acordarse de los pueblos de Andalucía que había en torno de Granada cuando viajaba con el coche de sus padres por una carretera retorcida y llena de curvas empieza a acordarse de las mujeres que con cincuenta y tantos con sesenta años estaban sentadas en una silla al sol en la puerta de su casa con ese atuendo propio de doña Rogelia el pañuelo negro el vestido negro y gente que a lo mejor a los cincuenta y tantos años estaba ya marginada sobre todo si se habían quedado viudas sin ningún futuro sin ninguna prestación y empieza a emocionarse de que este país haya evolucionado hasta el punto que señoras con setenta y tantos años en vez de estar marginadas estén saliendo todos los días de su casa dos o tres veces para ensayar en un coro y poder cantar algo de música clásica que además lo bordan y es muy serio ya sea algo de Mozart o ya sea algo de Wagner la novela intenta no ser pesimista el tono de la novela intenta reivindicar de alguna manera la vieja reflexión de Antonio Granzi frente al pesimismo de la lucidez el optimismo de la voluntad ese es otro de los estados de ánimo con los que yo he escrito esta novela que ya ni siquiera entro en la discusión entre el pesimismo y el optimismo entre si tengo esperanzas o no tengo esperanzas que voy a responder a mi convencimiento y que gane o no gane voy a seguir defendiendo aquellos valores que a mí me parecen importantes para mí y para mis hijos que a mí me parecen